Bueno, buenas noches a todo Bolivia. Estoy acompañada de mi hermano y mi tía. Rechazamos la sentencia de un tribunal de jueces que no tienen la competencia para jugar a una exmandataria, a mi madre Janine Áñez. Rechazamos la sentencia de jueces que han sido totalmente manipulados, jueces que han dejado a Bolivia un legado de injusticia, abuso, sometimiento. Esta es la justicia masista que vivimos en Bolivia. Han criminalizado la asociación constitucional. No solamente le han hecho un daño a la democracia en Bolivia, sino que le han hecho un daño a la democracia en América Latina. Y es una vergüenza. Y siempre va, todo el movimiento socialismo va a saber de que mi madre fue, es y será la presidenta constitucional que asumió el deber cuando el cobarde renunció y huyó. Ahora entendemos que ustedes van a apelar esa determinación. Vamos a apelar esta sentencia, que es una sentencia política. No va a cambiar nada porque mi madre va a seguir siendo una presa política. Hace más de un año que está sometida al abuso del poder político. Y que ha sido tratada de una manera tan inhumana solamente por ser Yanine Áñez, solamente por haberse atrevido a asumir la sucesión constitucional, ser valiente y evitar de que los bolivianos en transesperación pidamos que vuelva a Evo Morales debido a la convulsión que dejó en el país. Ese es el enojo, esa es la rabia, esa es la venganza que tienen contra mi madre, Yanine Áñez. Pero la historia la va a juzgar. Y ellos nunca van a cambiar la historia de Bolivia. Nos vamos a mantener firmes. Vamos a seguir luchando por la inocencia y por la libertad de mi madre, por la verdad de Bolivia. Y para que todos los bolivianos podamos vivir en justicia y democracia. El MAS no ha ganado. Esto es una batalla que ellos con el abuso de poder lo consiguen. Mienten, pero no convierten.